¡Suscríbete al canal! Furro, ¿cómo que no haga streams de Zelda Bredo? No tengo streams de Zelda Bredo porque esos streams los hacía en Mixer y en YouTube. Y en ese entonces no me interesaba mucho la preservación de mi contenido y ahora sí. Tocayo Estudiambre, Jin. Furro, ¿cómo que no haga streams de Bredo? Pero sí planeo jugar Bredo en un futuro antes del 2. Nomás juego a 7 horas. ¿La lenteja es una vez? Obvio. Bueno, que tengo amigo porque si no, no vengo del directo. ¡Neta! Oye, esa es una muy buena idea. Oh, ¿vieron ese drift? Oh, rico drift. Riquísimo drift. Producto de 10.000 pesos de lanzamiento. Bueno, este... La última vez tenía que ir... Ahí ya estuve... Ah, es acá a la derecha, es en... A la izquierda. Yo te puedo arreglar tus Joy-Cons. Hola, perro con olor a perro mojado y tú la infectada como S-T-A-S-W-U. What the fuck, tronco? Eh, sí. Kari, ahora arregla Joy-Cons para que vayan y arreglen sus Joy-Cons. ¿Cómo está el audio? Creo que está muy fuerte, espérame. Hermoso drift, digno de los 5 horas que hable el Joy-Con. ¿Qué onda, tronco? ¡Oh, Gerard! Roger F. Tacos de sal. Nintendo Tokyo Drift. Espérate, ¿podría comprar? A ver. A ver, escudo. Bolsa de semillas pequeña. Voy a dar los trastes. ¡Ok! Ya me acabé el brodofo y me recomiendo pasar mi Age of Calamity y sí. ¿Si es para acá? Sí. La neta sí. Sí, sí, ya pasaste Bro of the Wild. Este. Age of Calamity es un buen juego para complementar. ¿Cómo está el audio, chat? ¿No está muy fuerte el juego? Me acuerdo que el sound mixing de este juego es terrible. ¿Estás bien atrás del juego? No he jugado. Está bien hermoso Memo, un chinguísimo. ¿Podrías decir que es uno de tus nuevos favoritos? A ver, ¿cómo pondrías tus celdas? Tú que has jugado casi... No. Bueno, has jugado todos los 3D, ahora sí. Ah, ya escuché el Marimadas. ¿Dónde está Pronebula? Ah, Moab, eso importa... Ya, Lanairo. En paso de los siglos los ha convertido en un lugar árido y seco. Como Chihuahua. Gerard, Gerard, aquí es donde tú dices lo tuyo. Pero es que no soy el único fanboy del vesto Seda en la historia. ¿Este es tu vesto Zelda, Roger? Sí, ya. Si de mis cálculos es muy posible que Zelda se haya adentrado en esta área. ¡Están, güey! Ok, vamos a usar el Zelda Copt... El Zelda Ascensor. ¿Para allá? ¿Qué sentido? ¡Ay, el sonido de esas cosas, no! ¡Asca! Esta es la nistra. ¡Pure! 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 ¡Pure Skyward! ¡Mayora Skyward Ocarina! ¡Wow! ¡Oh, shit! ¡Ah, no! ¡Guácala! Poner es Skyward arriba de Ocarina. ¡Damn! ¡Oh, ya! ¡Basta, sonido! ¡No puedo quitar ese sonido! ¡Urra, urra, urra, urra! ¡Uy ya! ¡Porfa! Me harta el sonido de esa cosa, me da cosa. ¡Uy ya! Yo creo que es un muy buen juego y fuera el templo del agua. Voy a hacer tantito mi volumen. Escucha el licor. ¡Es para que lo escuches mejor! Pero Skyward es el inicio de toda la historia. Yo supongo que con estos controles lo mejoró mucho. Skyward supera a Ocarina y nadie me puede hacer pensar lo contrario. Yo también pienso que Ocarina creo que es más bien la nostalgia. ¡Holy shit! Me voy a echar mucha gente encima en este momento. Pero yo genuinamente opino que es más bien la nostalgia lo que hace que Ocarina lo recuerde a tanta gente. Oh, ahí será el... ¿La agarra el hookshot? Y este juego siempre escuchaba que la queja eran los controles. O sea, nunca escuchaba quejas de la historia, de los personajes, de nada. O sea, está Gruz. The Gruz is Loose. Exacto, la celda aquí es hermosa en todos los sentidos. ¿Qué rollo? Vendo a Bredd, 600 y 19 pesos más desendido. Oh, nice. Otro para mi colección de Bredd. Esto es malo, esto es malo. A ver. Monta el otro. ¡Horra! Porra, es el primero que hice eso de la nostalgia de Ocarina, llora. Mira, yo jugué Ocarina en el 3DS y no sé si porque mis botones L y R no servían, hacían que la experiencia del juego fuera miserable. Ahora que tengo el L y R arreglados, que ya mandé a arreglar mi consola, siento que ahorita si lo juego me gustaría más que la primera vez. No sé, siento que es la cámara. ¿O podría jugar la versión de 64? ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? No le... ¿Cómo era para guardar? A, B. Necesitas usar el rayo mamón para matar a las bobitas, ¿no? Pero se ve divertido. Zelda, lo oye que un rayo te transmita la electricidad. Pero yo, según yo, no la toqué. Bueno, esto a dónde va, si es cierto. ¿Eso qué es? Modelo DL-301 Calculo que han transcurrido varios siglos desde que este artilujo funcionó por última vez. Me resulta imposible comprender lo que está diciendo. ¿Qué? 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 ¿Y le puedo hablar a todos estos? Ah, todos son modelos DL-301, entonces. ¿Todos son iguales? Yup. Maldita sincronización del J-Con. Oh, ok. ¡Eh! Maldita sincronización del J-Con. Se está coloreando todo y We are Splatoon. ¡Identifíquese! Ah, pues ya sabemos que es de L301, ¿no? ¿De dónde saliste tú? Estamos transportando mineral cronolítico Cronolítico, oh no ¿Vivajes en el tiempo? Será mejor que no toques esa roca azulada Es muy peligrosa La acaba de golpear Confirmo que se ha producido un cambio en el equilibrio del espacio-tiempo en este lugar Ah, ya, literal Golpear la roca azul ha provocado un retroceso temporal Que solo afecta a la zona circundante Cuyo aspecto actual es el que tenía en el pasado Todo lo del desierto usando las piedras está súper hermoso No tengo ganas de charlar Este es un trabajo muy duro, haz el favor de no molestar Está bueno Entro de unir en una RX 584 llegaría a 100.500 ¿Por qué estás vendiendo todo caos que vas a comprar? Por esa puerta entran y salen las vagonetas No te quedes ahí parado, te atropellarán ¡Vamos, apártate! Oh, espera, esto significa que esta vagoneta ya... ¡Oh! ¿Y puede entrar? Yo tengo dos bredos, apenas me di cuenta ¿Cómo te das cuenta apenas que tienes dos bredos? En ningún momento no dijiste Estoy jugando bredo Y ahí en mi estante hay otro bredo Flor arcana, ¿dónde está arcana? ¿Qué onda, Krunk? Elmijas Oh, ¿podré poner una bomba arriba? Oh, parece que es... Ok Yo supongo que eso es... Se compró el bredo del lanzamiento y luego consiguió la edición coleccionista de bredo Pero decía que no tenía juego, spoiler sí lo traía Entonces sí, véndelo Maldito giro escogió Bien, entendí Voy a llevar otra bomba por si las dudas Nunca había edición coleccionista hasta hoy O sea, hoy te diste cuenta que sí traía juego Vamos Oh, voy a necesitar más bombas ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos ¿Qué onda el Javi? ¿Estás jugando en Judgement? Ya salió los Judgement Llenan todo de bombas Ah, ok Ahí voy, ahí voy, voy Yo tengo que empezar el Yakuza Kiwami 1 Lo voy a empezar casi literal el último día del mes O si no ya septiembre Pero sí Es que se me va a acabar el Game Pass ya en cuatro días Cada vez es una referencia Sky High creyendo que nadie la cachería ¿Eh? ¡Oh! Sí, digo sí Mi punto era una referencia ¡Islo! ¿Y acá qué hay? No sé, ya por fin retomé el primero O sea, el primero en el cero O en el primero en el uno ¿Por qué ese se hizo ruidito? ¡Ah! ¡Suéltame! El primer Javi El primer Judgment Ah, ok Pues no más son dos Bye, bye Total Lo que me... ¿Saben qué? Miren Ya me he motivado para acabar Skyward lo más pronto posible Oh, oh I'm dying Y luego todavía para embarrármelo en la cara Me ponen justo Spawnear en esa cosa Ok Este... Porque quiero jugar cierto juego de DS De Nintendo DS En stream Porque sé que... No sé si les va a gustar Porque ni siquiera yo sé de qué trata el juego Pero siento que va a ser un desmadre Jugar esa cosa en stream Estoy apuntando hacia la pantalla Y hacia dónde está el link ¡Uh! No está No lo agarré ¡Ah! Tomo de H-Live ¡Ya! ¡Gárrate el link! ¡Ahí está! ¿Eso sería todavía mejor? En Xbox One las pantallas de carga están terribles Pero porque usa la versión de Windows Así que está todo turbo Mal optimizado Ya lo quitaron de Game Pass Aparte Tomo de H-Live Sí podría jugar Tomo de H-Live No era lo que iba pero Ahora que lo mencionas ¡Ja, ja! Sí, ese es mi plan Todo este tiempo ese era mi plan No voy a ir por eso ¡Ah! ¡Bye, bye! ¡Holy shit! El stamina no dura nada aquí A ver ¡Ah, sí le di! Link is dead ¿Cómo era para escarbar? O aquí no puedo escarbar Sino que no tenía garritas Ah, entonces supongo que este no cuenta Ok, bueno ¿Se quiere jugar Nintendogs? El chiste de que seas furro Se cuenta solo No, no voy a querer jugar Nintendogs ¿Cómo te voy con el Magosowski? El templo pasado Me batallé tantito Para entenderle Qué era lo que tenía que hacer Porque según yo Le está haciendo daño Y resulta que no Pero no batallé tanto Ok, vamos a buscar por acá ¡Oh! El Magosowski El templo pasado ¡Ah, hombre! A ver, aquí en carrito Significa que por acá Puedo repurificar con el tiempo Precisamente aquí ¡Eto! ¡Yet! Si los GTAs bien machín ¿No? ¡Ah, no! Espérate Hay un juego que está probando Rango que me llamó Transnación y Ascent Switch ¿Cómo se llama? Super Mario Odyssey No voy a alcanzar Oh, sí Sí alcanzó Vámonos No voy a alcanzar ¡Ah, f**k! Sí es cierto ¿Quién es Rango? ¡S**t! Ya se perdieron valores Está bien suave Porque ahora que salió Skyward Sword En el Switch Empezó a bajar de precio El Skyward Sword de Wii Yo pensé que iba a subir más Y ya lo vi en 500 pesos Tíralas como boliche Marimadas Se llama Paja Ah, creo que sí lo conozco Elisferio Lo estuve jugando Hace rato Ah, no llega ¿Otra bomba? Este está en mamón Esto sí me fascina Ahí va Vamos ¿Por qué no lo detecta? ¡Ah, tía! Perdón Perdón, chat Les pegué Les hice un bunk ¿Estás bien, Joy-Con? ¿Me esquivó? ¿Me esquivó? ¡Vamos! ¿Me carga? Por el bunk ¡Perdón! ¡Yo! ¿Qué estás haciendo? No, el Valhalla Va a 11 hala Lo hice un estudio de suena ¿Me equivoco? No sé Han atacado a mis compañeros Hace un rato Me temo a lo peor Lo van a deshuesar ¡Vivo! No se llaman igual No sé Espero haberte ayudado No, espérate Bájate No me puedo bajar ¡Spin! No puedo bajar ¡Fuck! ¡Quiero explorar todavía ya! ¡Ya! Yo no me estoy moviendo ¡Ah! ¡Hemos llegado al desierto de la Nairu! La topografía del lugar La topografía del lugar Ha sufrido grandes cambios A causa de la desertización Está todo seco ¡Yes! ¡Qué veo en el fondo! Estoy en conflicto Con la cara feliz de Twitch Que parece de psicópata No la spamean No la spameen No la spameen No la spameen Siento que Porque cuando volteé al chat Y luego vio todas las caritas Siento que me están Observando muy de cerca Según mis cálculos Zelda Ha debido de Abandonar la zona Hace poco Además confirmo Que nos movemos Sobre un terreno peligroso Sugiero ir en su busca Cuanto antes Para averiguar El motivo De sus acciones De Eldin La spamea Gerard Este juego se vio A 4 480 Voy a romper Tu momento emotivo Juego Pero necesito Volverme Ahí está Ay no Rotate Banana Sweets No es vital Ver humanos Por aquí Acaso No soy humano ¿Acaso te dedicas A estudiar los condolitos? O si Es canon Que no son ilianos Sweets Tango Que onda Como estas dude Silencio Más lo usan Para asustar al furro Si no lo usan Cuando hay una señora Rolona Una rupia Objeto perdido A la diosa Cuentan que se le cayó A la diosa Hace mucho tiempo Es un tesoro legendario Si es un tesoro legendario ¿Por qué no se llama La leyenda Del tesoro legendario De la diosa Que se cayó Hace mucho tiempo Skyward Sword ¿Eh? Oh Creo que eso no va a servir De nada Sirvió por dos Agú Eso legendario Se lo encuentra Múltiples veces En el piso Ya no tengo bombas Ya no tengo bombas Todo tranqui Sweets Todo shit La semana pasada Dije que iba a jugar Skyward Sword Adivina quién no jugó Skyward Sword Tres bombas más Hoy lo compré La semana Para que esté buena Para jugar ¿De qué trata? O sea Si lo he visto Pero no entiendo Es como una No sé No, no voy a opinar Pero el juego De Cali para 10 Dudo El jefe final Está indifícil ¿Cómo vas con el Zelda? Todo tranqui Ismael Rotate Go fast Oh La música cambia Cuando te sales De lo regenerado No sé No se me viene Nadie a la mente Wow Puede ser un Dash attack Stop Spam Oh Tutel Tutel Dude Primer tutel De la semana Yay Tutel Gracias Sweets Has bendecido Este stream ¿No? Ok Ey tú Hay que sale Fanars A tutel Dude Sí Apruebo Esa idea Afuera No sé Qué hice Pero me puso Feliz Nos puso A todos Feliz No 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 Me queda Ando terrible con la vida ¿No hay corazones? No, un corazón, please Si hago una tutel cuenta como fanart de tutel No mío, ajá Le vamos a tener que abrir una Cuenta tutel A ese marisco de ese cangrejo Si es cangrejo, ¿sí? Algo así No, es más bien como una Caracol, ¿no? ¿What? Las plantas de muertas Esas que dan vueltita en el viejo este son Buenas Desde el desierto del anario, como en otras zonas, es posible encontrar en ocasiones plantas rodadoras Se trata de un material muy útil Y atraparlo no resultará nada complicado si se dispone un cazamariposas Qué raro que de todas las cosas que he coleccionado No me he dicho nada, excepto por ¿Esto? Uh No voy a alcanzar, ¿verdad? Uh Oh, oh Big problem Estoy tratando de entender qué es lo que tengo que hacer Estoy en un lugar Big Y no me acuerdo No sé qué hacer A ver, espérame, espérame, espérame Déjame lo oscuro Ah, te voy a echar los videos de los whatever O hace muchos años en la... Creo que era secundaria o preparatoria, sí No era acá que digas el mayor fanático Pero, eh, los veía cada uno que otro No, eso no alcanza O sí Oh, oh Bad Bad Ah, chocolate bañado Se me olvidó de decirlo, perdón Ah, ya vi, ya vi, ya vi Wow Gol Ronaldinho Soxer No sé cómo le pego Oh Furra, ¿por qué te pones a 15 metros a la bomba si apenas explotan alrededor? Porque no se ve que explotan alrededor ¿Qué? Ah, ayuda Estoy, estoy haciendo daño Wow, tiene electricidad Ah, bye Dead ¿Hay otro? Ay, no manches No manches No manches Chiva Dead Furro cuando dices cosas en inglés porque si me encanta dat ¿Qué pusieron, Chiva? A ver, cuéntame ¿Qué pusieron? Me ha salvado Estamos agradecidos Un poco más y me dejan sin batería para siempre Para darte las gracias Voy a hacerle unos arreglos a este escarabajo que tienes A ver, trae pa' acá Pusieron F1 Tu escarabajo se ha convertido en un escarabajo con gancho Ahora tiene unas mandíbulas más grandes que les permiten transportar cosas Si necesitas dejar caer algo con perdición No se hace tele para obtener una vista de pájaro Resultará muy útil No lo olvides Cortefulito más bonito De todo de moñita Ay, qué bonito el filito tan moñita ¿Qué? Hola, Fox Ah, rojo como tomate Hola, Fox Bueno, pues adiós y gracias Veo como chico de este lugar Está lleno de peligros Estos robotitos tenían algo que ver con un montón de razas en el Lorde Desde el próximo video Así que bueno Ah, gracias por el dato Espérate, tengo una idea Ah, no, tengo que hacer lo que justo lo que creía aquí Y tenía que hacer Porro, te digo algo random Cuéntame algo random Yo Controlará el escarabajito Está bien chido Está bien divertido Cuando me dicen Te digo algo random ¿Me imaginas? ¿Sabías que la mer pica puertas en otros planetas es ilegal? Ah, giroscopio estúpido Ah, giroscopio estúpido ¿Qué? Hay de pelito ¿Qué? No, ven Javi Ah, explotó el escarabajo ¿Puedo ir hacia la trifuerza? ¿Quieres ir hacia la trifuerza? Dutri, fuerza, please Además de este lado No, sí El alirre ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Kyung-go ¿Cómo estás? Dut Ya se te extrañaba ¿Dónde te fuiste? Ah, voy a morir Corre No me das Bye, bye Ahí está Ahora encontramos todo este lugar ¿Qué eres tú? Amigo o enemigo Siento que es malo ¿Qué? Es malo Hagan ¿Qué pasa? Hagan Hagan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hagan El vato tiene 700 IQ No puedo contra eso O si puedo Quiero intentarlo A ver, espérate Hey, tú Se aproxima tu muerte A medio kilómetro por hora Bye, bye Si lo maté Si funcionó A ver Hey, tú ¿No le va a pegar o sí? Se volteó en el momento En el peor momento Oh, ya entendí Ok Por eso hay tantas bombas En los árboles Para poder madrearme aquí A mis compas Sin tener que yo gastar De mis bombas ¿Qué? Y ahora resulta que se hunde Espérate Espérate, ¿y si le doy el tiro al blanco ese? A ver Porque no por nada está ahí Hey, tú Cabum No sirve de nada Ahora Ahora Aló, aló Feliz lunes ¿Cómo estás? Está aprendiendo a moverle al escarabajo Eso se escucha raro Pero Literal es lo que estoy haciendo En la descripción más cercana A lo que estoy haciendo Bye, bye ¿Qué pésima suerte fue eso? ¿Qué pésima suerte fue eso? Dime que rima con inscripción El volcán de Parangaricutirimicuaro Se desparangaricuatirimizar El que lo logre desparangaricuatirimizar Será un gran desparangaricuatirimizador A ver, espérate, espérate, espérate Es desparangaricuatirim Desparangaricu Te equivocaste Al principio sí pusiste Parangaricutirimicuaro Pero después pusiste Desparangaricuatirimizar Espérate Holy shit Aguirre No manches Gracias por 12 meses de sub Creo que te ganaron el tiro ahora A ver, espérate, espérate Haz de cuenta que A ver, todavía no pasa nada A ver, oh A ver, dime ¿Qué rima con inscripción? Ah, ya sé Este No me digas Transacción Dormición ¡Mi misión! ¿Mi nido? Fueron 12 meses de golpe No, lleva subiado 12 meses ¡Gracias Aguirre! ¡Piche Aguirre! Eres un amor con patas Descripción Eh Competición Mi misión Tengo bajavidación No creo que te No creo que es posible Oh Oh, qué güey Tronación ¡No! El Javi No, eso no Ustedes me acaban de dar cuenta Que mis subcontigos son Cinco cuatro días Oh Mayúscula 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 This is awkward Si volvemos a hacer el chiste Entre cuatro días Ok, me parece perfecto Activa la Activate Neuron Monkey Uh El volcán de Parangaricutirimicuaro Lo quieren desparangar y cutimirizar El que logre desparangar y cutimirizarlo Un será un gran desparangar y cutimirizador El volcán de Parangar y cutimirimicuaro Lo quieren desparangar y cutimirizar El que logre desparangar y cutimirizarlo Un se Un se ¿Eh? Un Me gusta como confundir una palabra Que nada que ver Ah Será un gran desparangar y cutimirizador Ajá Por hoy no la magia negra que usaste ¿Para qué? Me equivocé otra vez Y ahora ni siquiera fue la palabra difícil La fue un robot llegando claramente A ver, espérate ¡Ahora! Espérate Hablé Hablé desde la pura garganta Y luego comí palomitas Así que ¡Aaah! ¡Ja! Claramente no significa que estoy viejo 138 años Siguiendo el lore del canal Así que No pasa nada ¡Bien! ¿Y tú ahora? ¡Feliz lunes! Lentamente Porque no me quiero arriesgar ¡Bullshit! Eran 138 Sí Sé que esto está tardando más Y es demasiado dolento Pero Sanito Sanito y segurito ¡Feliz lunes de Zelda! Hoy es lunes de Zelda ¡Corre! ¡No! ¡Pérate! 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 Hay 100% de probabilidad de punks ¡Se cumplió! Voy a hacer la... ¡No! Ya fueron muchos ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué de dónde salieron tantos? ¡Aaah! Dion Kennedy Sidon Revali Y Teba Ponen a prueba mi heterosexualidad Pero Aparecen Samus Bayonetta Mifa Marina Splatoon Y Androide 21 Dragon Ball Z Fighters Rafael Lani ¡Aaah! 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 Mi guayaba ¡No es temporada! Te digo que fui como a dos tiendas Y no pude comprar guayabas Me dice No, solo vende mozate de guayaba Y yo ¿Qué? ¿Y por qué habla como si no fuera del norte de México? ¡Aaah! ¡Tútel! 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 Segundo tútel del stream Baila Link Baila Link Tutel Time Tanto tútel time Tanto tútel time Yo sé que te gusta Teba Es de personaje De personas Sabías No, no, no sé quién es Teba Yo tengo para tutel Uf Hoy llegué sin hablar en la casa de árbol Está lleno de guayabas Me comí como un jalón Es que mira Haz de cuenta que yo Detesto y odio la guayaba a niveles estratosféricos Me hace gruñir Así que Dijo Hikari Oye Y si te reto a hacer esto que no te gusta hacer a cambio de una sub Y yo dije Bah Y luego sí Sí, regaló una sub El maniático lo hizo Porro, te muerdó la guayaba Me siento agradecido Dude, sí ¿Qué just bando pone a prueba tu heterosexualidad? Tendría que pensar ¿De videojuego, de película o de dónde? ¿Esto de qué sirve? ¿De videojuego? No sé No sé Ay Les debes saber que es una guayaba Pero si es lo que creo que es Estás enfermo Porro, ¿es una fruta? No, no El 70% de Fire Emblem Voy a asumir que he jugado Fire Emblem para entender eso No sé, la verdad Ah, pues El prota de Hades Lo vimos en el stream de De 6 horas que hice accidentalmente el otro día O sea El Dude Me puede cargar entre sus brazos Si quiere Ese estoy porque no es Hades Nomás fue un stream de 6 horas Ya me van a agarrar idea Aquí más lo pone Hornipide ¿Qué? ¿Cierto? ¿Le da y nos carga el chat completo? Dude Entre sus brazos ¿Qué es? Esto se va a acabar en cualquier momento ¿No? ¿Cómo que no es canal para Hades? ¿Qué? Me gustaría tener a Mifa conmigo para ponerle algo Y si me tiraría un pescado a las Mif- ¿Qué? Mifa es tan linda Pero no la veo como O sea Waifu Pero más bien como alguien que quisiera proteger Porque Mifa apesto La que sigue Me gustaría que me ahorcara entre sus Piernas Lady Urbosa ¡Oh my God! Urbosa, mi vida Como que no era un canal de solo Hades Yo sé que por más increíble que suene Pero no 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 Minda Midna Hola Tensel Midna Imagina todas las horas me matan ¡Ey tú! Pero Zelda Mucha gente ha dicho Vas bien lento No manches de aquí Vas a aplicar un Yakuza Y lo vas a acabar en 5 meses Bueno, nadie me ha dicho eso Pero yo sé que lo piensan Será muy divertido y muy cómico para el contenido Carmen en este momento Pero no lo voy a hacer Oye, voy demasiado lento Pues ¿cuándo lo compraste? Oh, no, 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 no Ya Fue reportable Se don tía la culpa Es una pendeja De hecho para lo que Pues su vida lo hizo bien Me gusta más en Age of Calamity Que en Breath of the Wild El Saidon de Breath of Uf, quiero que me destrozco Y no pueda caminar en días ¿Qué? ¿Qué era? O sea, no digo que no Pero mínimo no río en voz alta Tútel Tút-tútel Yes Epic tútel time Abrázame tútel 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 Oh 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 Pero ¿cómo va a llegar Allá arriba? Oh, ¿se puedo subir? No, no puedo subir ¿Alguien dijo Tútel Sunset? Le podría dar No creo que le pueda dar Con esta vaina Sí Sí le puedo dar Duda, apareció uno Justo enfrente de mí Ello Parece que lo compartimos Porque no funcionaba ¿Eh? La magia del cine Hostia, Nimu Tiene casi 11.000 viewers O sea, normalmente como 4 o 7 ¿Por qué tendrá tanto? ¿Qué sabe? Bien por Nimu No le voy a poder dar No le voy a poder dar desde aquí Menos con mi pulso de borracho Estoy sobrio, chat, se los juro Ok, esto no está funcionando Ok, esto no está funcionando ¿Estás sobrio? En este momento sí ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quédate con tu pescador de streamer Yo voy con Revali Esas pechas extra son Con ravioli, ravioli Dame la formuoli Pechigas Pechugas Ah, están jugando a simulador de streamer Y no le alcanza el dinero para bañarse ¿What? Hay un juego de simulador de streamer Si han visto que hay un simulador de Au Un simulador de 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 ¿Cómo se llama? Power Washing A Nimu le subió mucho el rating El Dead y el Juan ¿Quiénes son ellos? Ravioli es un Provocativo No me cae bien ravioli Excepto porque tiene la voz de Enso Fortuny Ah, no El simulador de La vara Con agua a presión Esa cosa está bien divertida Yo quiero ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Spinning Link Gracias, Roger Ah, caray Se fueron directos hasta arrestarme ¿Por qué? ¿Por qué? Asca Son por tiempo No This is bad This is bad Ah, o sea, nomás uno puede estar activado más que sea por tiempo Estoy listo Estoy listo Ahí, algo se lo vieron ¿Qué onda, Dricks? 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 Todo tranqui ¿Qué onda, Dricks? Hace Como cuando alguien pregunta algo sobre algún this bound Y luego se va a la perk Con el de ser oro No sé si con el SSM No ¿Cómo estos sí lo esquivan? ¡Ah! Ya sé ¿Qué tengo que hacer? O sea, el escudo furro ¡Eso! ¡Exactamente! ¿Cómo se usaba? Ya ¡Ey, tú! Se volvía que tengo escurro ¿Escurro? ¡Escudo! Yo no escurro nada, chat Se lo os juro ¡Escurro! Cuarta vez ¡Oh! Cuarto ¡Tútel! ¡Tútel! Dude, este stream está bendecido por Tutel Time Un Tutel más y vamos a entrar en Overdrive Tutel Ustedes saben lo que significa el Overdrive Tutel, ¿verdad? Espero y sepan que es La otra vez les dije Y eso va a venir en el examen final Eso es un estudio inscrit Por eso nos quedó con pelaje de furro ¡Yay! ¡Ah! ¡Tútel! ¡Overdrive Tutel! Lo hemos logrado, chat. Tutel está para quedarse el día de hoy. Yo, 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 yo. Tutel. Nunca lo entendí al Tutel. Es un video que puse en stream y me gustó. Tutel. What? Es que Tutel nomás es para alegrar a este stream. Kigas, ¿cuál es el significado? No hay. ¿Qué indica el Tutel Time? Tampoco nada. ¿Qué hace Tutel? Existir y por eso lo queremos y le aplaudimos. Hey, Tutel, ¿te puedes mover? Ay, qué miedo he pasado. Menos mal que has venido a salvarme. Este es el Templo del Tiempo. El lugar donde está el Sagrado Portal del Tiempo. Construido por la diosa. Justo hoy me ha tocado el turno de limpieza. Si quieres ir al Portal del Tiempo, está atrás de esta puerta. Tutel constituye el guardián de la alegría en el stream. Solo existe, vigila y aparece. Esa es la única función de Tutel y le apreciamos su existencia. La refinería de Lanario y el Templo del Tiempo están conectados bajo tierra. Y la refinería está aquí. ¿Qué? ¿Eh? Me ha pasado un poco raro. Espera, voy a corregirlo. Ja. Lo hizo verde. El final de Lanario está justo ahí adelante. Ve con cuidado. Marimadas. Marimadas. Amo Link. Dispongo de información importante. La topografía de esta zona apenas coincide con 35 con la de nuestro mapa. Considero que las correcciones hechas por el robot corresponden al estado de la zona en el pasado. La arena se lo ha tragado todo. ¿Ya? Están pero tan guía la... ¿Alguien ha jugado el metro? No. Sí, ¿cuál es? Perdón. Espera, pues para que sepan dónde están los caminos en la arena. Esto, ¿verdad? Oh. No entendí. No entendí, eso esperemos. ¿Eh? ¡No! ¡Dude, no! ¡Lo asesiné! ¡Ey, tú! Ahora que tengo su atención, recuerden, Lolicom, Tula es problema segura. ¿Qué? ¿Pero será esta mazmorra? Tiene dos mapas, el deteriorado y el que está dentro del círculo. ¡Otro nos encontramos! Quizá, no deba decirlo, pero estás en todas partes, muchacho. ¡Bah! Ahora es un momento de hablar de eso. ¡He hecho el descubrimiento del siglo! Este lugar es conocido como el Templo del Tiempo, un sitio de lo más sagrado y venerado. Y aquí me he topado con dos nativas de la legendaria Isla de la Diosa. ¡Nada menos! Sus ropas eran idénticas a las que se describen en los antiguos manuscritos y se parecían un poco a ti. Las vi pasar por esa misma puerta. Traté de seguirlas, pero de repente hubo una gran explosión en la puerta del templo que quedé hecha a pedazos, como puedes ver. Ahora no hay forma de pasar al otro lado. ¡Por Goron, qué rabia! Sí, de verdad, no hay... ¡No puedo usar yo una bomba! ¡Ravioli, ravioli, dame tu formoli! Sí, comprensible. Pues de cómo todos llegamos a un acuerdo en que tiene razón. ¿No podré pasar por arriba? A ver. Me robaron la cartera. ¿Quién te robó la cartera, Gerard? ¿Por qué, Tatite? ¿Por qué, Tatite? Dime, lejera. ¿Por qué, Tatite? Oye, usar el escudo es más fácil. Oh, eso es como para volver, ¿no? Aquí hay una cueva y yo toda la cueva que veo me meto. ¡No! ¡Please! Ya está volviendo loco el sonido del... ¡Plonk! 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 Creo que acá que hoy le meto... La meta para la... Yo no dije, yo me meto... No, no, no. No, no, Chat, espérense. Eso no era a lo que yo me refería. ¡Oh! ¡Teta! ¿Qué? Informe para el amo. En el emplazamiento actual ya no nos hundimos en la zona de Momediza. O sea, si quiero confirmar la posición en el mapa. De tricota que justo a este punto pasa una antigua calzada, pero actualmente no se ve a él al estar oculta por la... ¡Oh! ¡Oh! Ahora tengo cinco de esos puntitos azules, dude. Ya entendí lo del mapa. ¡Qué suave! ¡I understand! Entonces es como si fuera para acá. ¡Ay! ¡Se me está cayendo! Marimadas. Marimadas. Todo esto cuenta como un templo, nomás es... Esto cuenta como un templo, nomás es como que el pre-templo. Porque está... Está interesante la idea. Pre-templo, creo, ¿no? Es que tal cual, pues... Un templo no puede ser cerrado. Oh, oh, no lo puedo guardar. ¡Ah! ¡Ah! Válgame porque estoy... ¿Cómo estás haciendo tanto? Creo que es pre-templo. Sí, es pre-templo. ¿Qué? ¿Cómo puedo subir ahí? Ah. ¡Ah! ¿Por qué no subas link? ¡Ya! Estoy perdido. ¡Ah, ya! Por espiarades. ¿Yo qué hice? ¿Pero a quién? ¡Ah, ja, ja! Ese no vale porque... Porque no indicaste un nombre. ¡Ah, ja! ¡Te engañé! Caíste directito en mi trampa. Solo gastaste furropesos y no... ¡Ay! Explicación. Y no hay reembolsos tampoco. A menos de que alguien regale una sub en este justo, preciso y extraño momento. Cosa que yo sé que no se va a cumplir. Porque ya todos aquí están subs... ¡Ah! ¡Ya estaba en la orilla! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡A ver esos puntos, por favor! No, Nadel, no seas así. No me lo pillas, por favor, porque estoy obligado a hacerlo. Ya mete Kudasai. Yo puse una condición. No hay más bombas cerca. No, ¿verdad? Ah, sí, mira, está esto. Bueno, lo intenté. Devuélveme mis puntos, por favor, curro bonito. ¿Es raro qué? ¿Qué? Válgame, ¿por qué? Estoy estresando como si tuviera 30 kilos de sueño. No tengo 30 kilos de sueño. Tengo 29. Completaré la ley en los celda link to the past. Eso también lo quiero jugar. Primero quiero acabar todos los 3D y luego pasarme a los 2D. Claro, si es que en algún momento de mi vida juego todos los 3D. Espera, te puedo bajar por aquí, ¿no? Estoy mega, güey. ¿Qué es todo eso? ¿Es porque estás aburrido o cansado? ¿Te hace falta aire fresco? ¿Aburrido no estoy? Estoy intrigado por lo que este juego me está ofreciendo. ¿Cansado? Puede ser que sí. ¿Te hace falta aire fresco? ¿Cuenta que tengo el aire a que les he aprendido? Adrián anda jugando al juego en el que eres un oso con un pájaro en la mochila. El juego que me robó mi platino porque malditas cuatro notas. ¡Ese juego! Sí, sí es ese juego. Canónicamente el último 100% que saqué en este canal, creo. ¿Es tú? ¿O también porque tienes mal de puerco? No me digas así. Estoy pachoncito, pero no es para tanto. ¡Ayuda! ¿Takito perdido? ¡Yo te encuentro! Gracias por tu follow, dude. Ven, 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 no te. No quiere decir que estás cansado por comer demasiado. ¡Capi! ¡No, no! ¡Capi! 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 ¡No! ¡Capi, no! ¡No! Voy a hacer precisamente lo que me estás... ¡Ay! Por Rokoshi. ¿Eh? Ah, ¿por qué la inserté? O sea, fue Dito Pani. ¡Perdón, caballero! ¡Lo tenía que hacer! ¡Ah! ¿Pero qué haces? Te informo que las claves por eso no sirven de nada. Solo con saberlas no basta para abrir la puerta a la refinería. ¡Spoiler! ¿Para acá? Lo mejor del bonkai es que se hace dándole unos buenos tulazos al curro. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Basta, bostezar! Señora bien sabrosa ese bonkai. Pues sí, porque me están pegando. ¡Viva la violencia! ¡Suave, suave, suavecito! ¡Muchas thank you por tu follow! ¡Gracias, gracias! ¡Ponte cómodo y disfruta el streamu! ¡El mereketengue! ¡Que se arme el mereketengue! No sé qué voz fue eso, honestamente. Perdón. No la voy a volver a hacer. ¡Capi, tengo sueño! ¡Recomiéndame! ¿Qué hago? Bueno, no tengo sueño, pero estoy estresando mucho. El bonkai no suena así, tipo S-P-L-O-S-H, porque aún no está... S-P-L-O-S-H Coca ¡Pero esa es ilegal! ¡Oh, pericaso! ¿Qué? ¿Tengo una bebida energética? Pero esa vaina, si me la tomo, no voy a dormir en toda la noche. Así que prefiero aguantarme un poco. ¡Ah! ¡Explota! ¿Qué? ¡Volta pa' acá, brother! ¡Vete al diablo! Esta parte está ahí, te dioces, y te da más sueño. ¡Ya lo jugaste, Capi! Sí, ¿cuándo salió? ¡Ah, perro! ¿Pero cuándo salió el de Wii o cuándo salió el de Switch? Yo... Yo sigo esperando el Wummi. Sí va a haber Wummi, chat. Y este remake. ¡Oh! ¡Oh! Decapidoteza a él ¡Wow! ¿Por qué te explotas con tus propias bombas? I explode ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Conseguí una rupia roja Vale 20 rupias Pero no te las gastes todas a la vez Eso ya lo había visto ¿Tiene sentido? Me lo busqué ¡No te encendé! Vida completa por primera vez en todo el stream Dando botón tengo que gastar mis formaneras en algo ¡Nice! ¡Ey! 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 Me asusté Está bien entrada en el combate Que no supe qué hacer ¡Ay! ¡Justo! ¡Ahí ya ya! Ahí está Y aquí ¡Oh! ¡La vamos a incendiar otra vez! ¡Guáchanse esto, chat! Bendito drift No me deja Ajustarlo bien ¡Ah! ¡Qué meco! ¡Ya! Ya Perdón Están felices, chat Ya nos podemos ir La canción me gusta mucho Si algo no me voy a quejar de este juego De hecho no tengo quejas hasta la fecha Pero la música es Top Es God God ¡Ah! ¡Se me cayó el unicorn! Este God A ver, espérame Ya Ya tomaron agua Chat Le quiero que tomen agua A ver Chat Este es un recordatorio de su local furro amigable y esponjoso Que tienen que tomar agua Tienen que Los quiero sanos ¿Qué pasa si no están sanos? Se van a Se van Van a estar Malhumorados Porque van a estar enfemitos Y le quiero que ustedes estén sanitos Porque si no están sanos Me voy a poner tite ¿Y ustedes no me quieren ver triste o sí? Chance es lo que quieren Por eso no toman agua Oh my God No sé a dónde estoy yendo con todo este Este chiste Raro Llevando el obligatorio del furro ahora mismo Tomad agua hermanos ¡Sí! Mandamiento Tomen agua En este momento ya Es más Ya de una vez Gluk, gluk, gluk Así es Chop, chop ¿Cómo van? Agua Un litro Son dos litros al día Bueno Eso dicen Que son dos litros al día Pero la gente Que está big Requiere hasta más litros de agua al día Yo como estoy Tiquito Un litro y medio Con eso el armo Spin ¡Ay! Si me dio Seguimos a curar el nube guagua Pero te hace sentir mal Pero se toma No más que hacer El agua le hace sentir mal ¿Canon? ¡Ay! Yo pensé que iba a topar con ese cactus ¡Oh my God! ¿Lo puedo cortar? ¡Uy! 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 Creen que esté muerto Por eso toma No más coca cero Sí lo confesó Vi que en su última entrevista Que expresó Que como que no le entona mucho Que le hagan memes A mí el único Meme Diz que raro De Sakura Y que realmente Nunca me causó gracia Es el de que Cuando lo buscabas En Google Images Y salió un sujeto De tez morena Así como que Si fuera un mugshot De Carson Es el único Maldito meme Que nunca le hallé gracia Si usted le hallaron gracia Bien Pero a mí nunca me hizo gracia Y que no le hagan miedo Y que no le hagan miedo los juegos Ni las películas de terror El vato no tiene sentimientos Si se le hace mal Es porque toma mucho golpe Tengo insuficiente Poco a poco Dos aguas Del litro al día Digo Dos litros de agua al día Ah que güey Se mamó Se mamó Bye 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 Digo Se pasó de lanza Perdón chat O tu agua está intoxicada ¿Te puedes intoxicar Por tomar agua? Ahora Para intoxicarte Por agua Tienes que tomar Como Diez litros O veinte No recuerdo Cuánto tienes que tomar Y de golpe Aplica de terror No hay miedo Yo soy bien miedoso A mí me asusta Lo que sea Tengo corazón de pollo Un furrito Con corazón de pollo No Para intoxicar Tienes que estar Destilado No También te puedes intoxicar Por exceso de agua No sé cuántos litros son Pero sé que es posible Pero son de pollo Un furro con plumas ¿Qué? Furrito Ah Se intoxica Por mamá Los puedes matar Qué terrible eso ¿Por qué lo agregaron En este juego? Oh, this is bad ¿Y dónde está lo otro? ¿Será acá? No ¿Será acá? Vamos a buscar allá La verdad Estoy perdido No sé dónde ir Pero todavía No me hagan backseating Todavía no se sienten Encima de mí Digo Todavía no se pongan Encima de mí Quiero buscar esto Minas De allá Vengo Curioso Eso no es nada Común Estoy perdido Oficialmente Señoras y señores Me he perdido Oigan, manda Este Ayer es Vi Fui al cine Vi la película Una película De La cuarta De una película De huevos Se llama Un rescate de huevitos Algo así Está Está cotorra Está suave Está palomera Nada supera la primera Pero La neta No está Mal Me gusta Y tiene La voz De Izma Haciendo Un rol Muy similar Al de Izma Siento que Ya he perdido El chiste De la película De huevos La 1 Es excelente La 2 Estuvo Está Chida Todavía Pero la 3 Holy No me acuerdo Nada De la 3 A ver si tendré Que ir a la cueva Que desbloqueé Por acá Ah no Espérate No A ver A ver Si aquí está Rayo Ah Tiene que ser Aquí ¿Por qué no Abrí esa puerta? Tengo que devolver En un momentito Ah pues es ahí No es tan lejos Si Yo vi la Evangelion Oigan Ya vieron Evangelion Yo no la he visto Porque No la entiendo Pero si ya la vieron Que genial Aquí como abro Ay no me haces abrir Es neta No la he visto Está muy buena Ya por fin Da cierre A todo Pero ¿Realmente Da cierre A todo? Bullshit Tú nos Delimpiás En el templo Del tiempo De este mes ¿Qué? El capataz Ay ahora Si sube Eso Nani Bye 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 Que ese Evangelion Es un anime Raro Que si tenía Presupuesto Necesito vida Necesito vida ¿Qué? ¿Qué es que estoy en el de las tres películas? Están todas en Amazon Prime Necesitas ver el anime Para ver las películas Para entender las películas No necesariamente Tengo que verme los pelis Me ayudarán a entender mejor Yo Intenté ver Este Evangelion La neta Me quedé bien dormido No porque sea malo Pero porque no lo vi En el momento Que yo quería O sea No sé No sé Espérate 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 que ya estás muerto O sea O sea Es un anime Que en sí es Mentalmente Exhaustivo Al menos así lo veo yo También es como que tenga mucho IQ Así que la verdad Así que la verdad La verdad Ay sí Me pegó a través del piso No manches Gearbox Dude Salió una CFD Da toques Oh my god Salió una de mi trabajo Se da toques Digo Ok ¿Qué onda Gearbox? ¿Qué onda Gearbox? ¿Cómo andas? Y ahí vienen CMX Oh Ya por fin Hiciste la cambiación Oh my god Yo traigo muchas cosas De la Psicología Filosofía Y teología Sí Y hace cuenta Que yo soy ignorante En todo eso Así que no conozco Solo conozco los memes Ya llevo tres memes acá Qué chido ¿Cómo te la estás pasando? Bruna Nairu Más verde Plantemos más árboles Depende de teología Denzel Teología Que ese lo estoy En la religión Ah fuck Dije Dígselo Ok Olvídalo Qué chidota Gearbox Todo en orden Todo bien De hecho Ahí están los museos Hay muchos Sí Hay demasiados De hecho Ah no le hace daño Esto es increíble Me voy a recomendar Un juego que está En Game Pass Muy divertido ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver A mí me queda Como 11 días De Game Pass Así que quizá Wow Lethalic Blaze Uh yo soy fanático Soy turbo fanático De Lethalic Nunca jugué el Blaze Porque realmente No tuve nada Con quien jugar Pero Superpuestote Lethalic Es bien divertido Me gustaba mucho El primero Y Blaze No lo he jugado Pero sí Lethalic Blaze Es Lethalic Al menos el primero De hecho Ahorita estoy siguiendo Mucho a los desarrolladores Porque Como van a sacar Una secuela espiritual De Jet Set Radio Estoy puestísimo Hacia lo que sea Que van a hacer Jairoko-san ¿Cómo estás? Está súper Divertido Yo sí lo quiero jugar A ver Esperen Me estoy analizando Es que no por nada De esta cosa Tiene esto rojo Estás activando El cuarto Diku Dutsi Aguanta Vara Aguanta Vara Aguanta 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 Se me está activando el cuarto IQ chat, espérenme, espérenme. Es que con arena. Ok, tengo una idea, creo. Ok, la arena fluye hacia allá. ¡Vámonos! Listo para correr cuando esta cosa se desaparezca de la fase de la tierra. A ver, tres, dos, uno. ¡Eh, se detuvo antes de tiempo! ¿Eso cómo es posible? No se vale. ¡Ay, qué conveniente! ¿Oh? ¿Trofeo? Digo, ¿tesoro? ¿Qué es eso? Mineral de Eldin. Esa espía robusta tiene un brillo peculiar. Ok. Para craftear. Excelente. Lo hemos logrado, chat. ¿Qué tal te siguen en tu trabajo? En este momento estoy buscando otro. Porque me cambiaron mis patrones americanos y pues los que están ahorita como que no son muy buenas personas que digamos. Pero sí, ando buscando otras oportunidades y de hecho ya hoy tuve mi entrevista en otro lado, así que... Y este es desde casa, así que estoy emocionado para ver qué pasa. Muchos. ¿Qué? Pero fuera de eso me sigue yendo bien. Solo que ya quiero moverme a otro lado. A trabajar desde casa, sobre todo, es mi objetivo ahorita. ¿Cuál es el problema de hacerle a tu insecto? Dude, sí. Igual se metió un fregazo. ¡Vas! ¡Ay! ¡Qué conveniente otra vez! ¡Esta! ¡Esta! ¡Pu-pu-pa! ¡Chu-chu-chu-pa! ¡Pu-pu-pa! ¡Wow! Estuvo interesante. Me gustó este templo. Bueno, este... Esta prueba. ¡Nos toca insertar otra vez, chat! ¡Ah, qué vacío! Ya, perdón. Es verdad. ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! 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 Y este va a ser... Van a ser más rupias, ¿no? ¡Yup! Necesito ir a gastarme mis rupias. ¡Quiá! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Hace las tres! Típico un zorro jugando al ladrón intentando abrir un cerro con una ganso. ¿Por qué el típico un zorro? Armolín, confirmo que ya hemos obtenido las tres claves que necesitamos. Sugiro que nos dirigamos a la fuente de alimentación que hay en la entrada de la refinería de la Nairu. ¡Vámonos! ¡Holi, guapo! Y aquí solo veo un guapo y eres tú, rey. ¿Cómo estás, dude? ¡Qué rollo, pollo! ¿Cómo estás? Mirás en el favorito y nos solemos después. ¡Ahí nos solemos, girlbox! Muchos thank yous. ¡Qué bueno que estás bien y todo en orden! Me alegra mucho saber de ti. Todo tranqui y jugando el self. Porque el sábado... No, ¿qué? ¿El viernes? El viernes dije voy a jugar Zelda y Hades. ¿Hades? ¡Hades! Decidí jugar nomás Hades por seis horas. Fue divertido. ¡Bronco! ¡What the fuck! ¿Tel? ¿Cómo que un guapo? Yo veo múltiples guapos. Múltiples. Pero hay un guapo que es más guapo. ¿Cuál es que uno que el cobicho te la furro peló? Sí, la neta sí, dude. Ya ando bien. Como puedes escuchar. Saludos, girlbox. Gustazo, brother. ¿Quieres empezar el Toxistream? ¡Explota! ¡Kapum! Ok, eso... De haber sabido eso... Todo este esquema hubiera sido un poco más fácil. ¿Qué onda, dude? Y tiene las tres claves, pero solo con tenerlo no basta para abrir la puerta de la refinería. Porque todos me dicen eso. Ya sé, la clave es sentarse. Chat. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Suscríbete! Ok, este puzzle está muy bueno Es para otra telapulo ¿Para lustro? Perdón, chat ¿Qué es un padalustro? ¡Es una clase de queso! Sí, es un queso, ¿verdad? ¿Ya sacaste la espada? Lo logré, dude Estás impresionado, ¿verdad? Estás logrando introducir las claves ¡Vaya, impresionante! Bueno, pues esta es la refinería de la Nairu Donde se procesa el mineral cronolítico No me canso de mirar esta maravilla de la tecnología Ese men me cae bien Yo Pero hasta el tiempo que paso sin hablar es porque tengo que ayudar a personas En algo que me estoy queriendo, pero igual no puedo negarme ¿Qué hago? ¿Por qué ponen las personas entre comillas? Para lustro acción un efecto de agitar con fuerza Exquisito, fíjate Me va a jugar en la entrada, ¿verdad? Esto es porque como que no piensan como lo son los animales Oh, vaya ¿Y estás obligado a hacerlo? Ah, tengo Está diciendo menso ¿Qué? No puedo negarme No puedo negarme Sé que mejor se parezca la vida Oh, vaya Y sobre todo en la escuela Bien frustrante Este es un templo Marimadas Refinería de la Nairu Wow, hay mucho eco aquí Ah, Roger Templo Pemex Me gusta y cerros, pero me encanta esa rola Está suave Marimadas Marimadas Huh Creo que ya lo tengo Se quedó mi bicho volando en la ira Ah, me lo devolvieron Tengo que matar a mi dude A este dude Son ranas Me acaba de caer el 20 que son ranas Se buggeó Ah, ah Quítate Son las ranas de Jiraya Jiraya ¿Qué es una Jiraya? Jiraya Jiraya No viste a Naruto Sorry No Ah, pero sí que rara te refieres Me voy No, pues es que no me dejaba pedo Cuando estaba chiquito Y ahora que estoy grande Pues no, no me he puesto a hacerlo Te agrandote Me gusta mucho, además que tiene un objeto Dentro del top 10, objetos más castrosos del Smash Oh, es la vaina Que escupé aire así No te vayas, Rey, yo te quiero Si esos son rupias, Aska Aska Vamos a ver los primos del Haman aquí Que no me vea Hamana ¡Oh, serpiente de tres cabezas! Oh, ya vi, cómo se acomoda ¡Órale, está chido! ¿Cómo saltaba? Chido ¿Cómo saltaba? Con el A ¡Ah! ¡Ey! ¡Cálmela, perro! ¡Ah, mi rupia! Yo tengo una de 300, así que no las necesito ¿Para qué sirven las rupias? Aquí nunca he tenido que gastar en nada No, no hay nada No, más escorpiones Entonces no hay nada Para flexear Mamadísimo Para comprar en la En la tiempo Tiempo ¿Y hasta dónde lo llevo? Ah, ya A ver si llega ¡Nice! Un dron que lanza bombas Es el futuro ¡Ay, tú qué! Sube bien las escaleras Lean como todo humano Normal Ahí está ¿Trofeo? Digo, tesoro Van a ser rupias, ¿verdad? ¡Oh, no! Una llave, tú! Link, no es humano Link, no es humano Ahorita le dijeron humano Hablando de ¿Qué? ¿Qué? Ah, esto ya sé para dónde es Acá había una puerta Con una llave Bueno, con una ¿Se... ¿Se rojo? ¿Cómo se llama El lugar donde metes la llave? He de decir llavero Pero no Obviamente no Llavero No No, el hoyo Donde lo metes ¡Ay, sí! ¿Explota? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hay hikarinoyos? ¿Qué hizo tu todo? ¿Qué? ¿Qué? Allá fueron más de ocho Cuatro, cinco Ah, no Son los ochos Exactamente Ok, te la paso, Hikari ¿Me lleva? ¿Entonces para dónde es? Allá, llá, 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 llá Oh, bye, bye Dead No veo bombas Ya vi bomba Ya vi bomba ¿Quién te concedió ese poder? ¡Sí, qué? ¡Sí, ¡suscríbete! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Está sabroso este templo? Capi tenía razón El Juss Bonko no lo consiguió, ya te había explicado ¿Bonko? Boingo, boingo, brotas ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Uy, la música avanzó, dude Hice un pacto con nuestro dios Bonko Para permitarnos, alguno del chat tiene mods de Gidea, yo no Pues el Bonko empezó a afectar de manera escasional esa forma, así que, Bonkai Ya, ya estoy en una religión del Bonk ¿Cómo no hay religiones de Tutel? ¡Oh my God! ¡Esa cosa es mala! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Para acá! Espérate, esto que... ¡Ah! Ya se restauró, ya entendí La religión del Tutel existe desde que se manifiestó todos, que debes enterar por lo que es totalmente practicar Me agradece el Lorded Sobretútenme. Estoy bostezando demasiado. Significa peligro. No pensé que iría tan rápido. Ya es hora de ir a Sumimir. Sí, ya. Voy a dejarle la mitad en este templo en el siguiente site. Porque no sé por qué estoy quedándome tan dormido. Lo que sí es que ayer editando videos me quedé hasta las 2 de la mañana. Así que muy probablemente es eso, que tengo como 4 horas de sueño encima. Y necesito más. Porque ya estoy ruko. Tengo 38 años, no cualquiera los cumple hecho. ¿Qué onda, Hikari? Me tira forró. Se me quedé hasta las 2 de la mañana. Como a la 1.15. Fue cuando ya me fui a acostar y todavía no me podía dormir. Por algún motivo, ya tengo sueño de dormir como 4 horas. Me dormí a 3.30 a 7.30. Por algún motivo, pues andamos igual. Yo me dormí a las... A la... O sea, me acosté a la 1.15. Pero me dormí como a la 1.50. Y me desperté a las 5.50. Así que cansadito, hoy asumí nieve. Ahora por el aguayaba y Blast Blue. Oh, ahora son dos cosas, ah. La aguayaba no es mi culpa que no sea temporada aquí en Chihuahua. Blast Blue, esa sí es mi culpa. Pero igual, Hikari, yo te quiero mucho, ¿verdad? Decir mentira porque te dije débil. Ah, ok. Pensé que era mentira de que... ¿Y tú cómo sabes a qué hora me dormí? O sea... ¿Qué es eso? Oh, ya sé qué es. ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? ¿Saben qué es eso, chat? ¿Saben qué es eso, chat? Chat, ¿quieren saber qué es eso? Voy a hacer un pro-gamer move. Voy a hacer un pro-gamer move. Yo no tengo F, por eso no... No. Y no muestro el resto porque el logo Twitch me van a... ¿Ven? ¿Sí o sí o no es? No me digan que no se lo imaginan haciendo... No me digan que no se lo imaginan haciendo... ¿Qué es eso? Eso es mal. no tenía manera de salir de eso agradece que es el único que te ha respondido para dar a la espada que caja tú eres el héroe de la tula no también los asesino de una manera muy vil pero siempre veo que la gente tiene ese modo y cuando lo buscan nadie tiene ok ah que en el cielo bye bye has conseguido el ánfora de aire se trata de un arcano y misterioso cuento que le han zapoteado de rafajas de piento oh esto es lo que me están diciendo lo jitie oh my god oh my god no quítate no me debería haber caído chat ah cofre ahora supleme a mi hikari bonk ahora supleme a mi bonk a los dos mega bonk a los dos ah ah a Pero por qué Aparece pez globo Necesito que truenes Te necesito truenar brother A ver, aparece de nuevo dude Aparece de nuevo No está No está Bueno ni más Si quedó ahí, ¿verdad? Se caen Ya apareció O sea, cómo explotar un pez globo Porque un pez globo habría de explotar No es como que haga boom en vez de No es como que haga boom en vez de Está en el fale ¡Cápida! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! No, ti sí te quiero. ¡Bye, bye! ¡Uh, eso sí quiero! ¿Sabes que hablas en el mundo donde si te sientas en un banco recupera la vida? Sentarse en un banquito es lo mejor de este juego. ¿A poco ya es jefe? Nah, no te creo que ya sea jefe. ¡Hala, shit! ¡Había falta un buen! ¡Ah, qué bueno! Aquí hay un punto guardado. No debería haber hecho eso, ¿verdad? ¡Oh, shit! No activé el checkpoint. Si quiero volver voy a tener que hacer todo de nuevo. Ya, ¿dónde estoy, mimito? Y no estoy poniendo atención. ¿Qué te está pareciendo este Zelda? ¿Está divertido? ¿No veo por qué la gente lo odiaba tanto? Bye, bye. Bye, bye. ¿Esto qué no era para guardar? Ah, acá es. Voy a dejar el stream hasta aquí porque no sé por qué me estoy sintiendo muy pesado y muy cansado. Alguien dice que la prueba funcionó perfectamente. Oh, no. ¿Qué, qué, F? No entiendo qué estás haciendo. Pero lo voy a dejar hasta aquí, chavos, es porque yo sé que estoy terminando un poco antes de lo normal. Estoy acabando media hora antes. Pero estoy dormidito. No sé por qué me estoy sintiendo tan cansado. Me voy a ir directo a dormir para ver si mañana no estoy tan cansado. Y te puedo hacer sentir liger. ¿Qué? Dice que ya va a poner Hades. No, no sé qué le hagas a Hades. ¿Por qué todos los dos pensaron en lo mismo? No es cierto. Sí me voy a ir a mimir. Sí me quiero mimir hoy, chat. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal!